Que por favor estemos alerta o estén alerta, que no se dejen quitar sus hijos, que no confiemos de esos que dicen llamarse los grandes héroes de la patria, los hombres de honor, que los hombres de honor no existen, son unos villanos, son unos cobardes detrás de un uniforme que les han dado una capacitación para matar y les han dado armas para matar, para matar al pueblo. Que por favor donde veamos un policía o un soldado, corran, porque somos falsos positivos de pronto, uno nunca sabe. Corran, uno nunca sabe. Este es el baile contra la motosierra. Ustedes saben que es eso. El tema que van a escuchar ahora es producto de nuestra imaginación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vivimos en un país de parabenizar, en donde secuestran, en donde torturan, en donde asesinan todo aquel que piensa a ti ver, todo aquel que lucha por la libertad. No estamos diciendo que eso suceda en este país, porque a aquel gobierno se le ocurriría utilizar un arma de trabajo para la tortura y la muerte. Vivimos en un país de parabenizar, en donde secuestran, en donde torturan, en donde asesinan todo aquel que piensa a ti ver, todo aquel que lucha por la libertad. Es el baile contra la motosierra. 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 Gracias por ver el video.